Oración para impedir que el enemigo se acerque a ti. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres mi protector y libertador. Reconozco que tengo enemigos que buscan dañarme, pero sé que tú eres más grande que cualquier adversario al que pueda enfrentar. Te pido tu intervención divina y protección de aquellos que buscan hacerme daño. Señor, oro para que me rodees con tu cerco de protección, como lo hiciste con Job, manteniéndome a salvo de los ataques del enemigo. Guarda mi mente, mi corazón y mi bienestar físico de cualquier intención malvada que pueda dirigirse hacia mí. Declaro que ninguna arma formada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Padre, te pido que obstruyas los planes y maquinaciones de mis enemigos, que perturbes sus estrategias y confundas sus propósitos. Permite que la confusión caiga sobre ellos, haciéndolos alejarse de mí, y sin poder acercarse o dañarme. Con la autoridad que tengo en Jesucristo, reprendo todo espíritu de oscuridad y toda fuerza demoníaca que intente venir contra mí. Declaro que no tienen poder ni autoridad sobre mí, porque estoy cubierto por la sangre de Jesús. Señor, también oro por aquellos que puedan albergar malas intenciones hacia mí. Suaviza sus corazones, abre sus ojos a la verdad, y guíalos al arrepentimiento. Que tu amor y perdón transformen sus corazones y los aparten de sus malos caminos. Ayúdame, Señor, a caminar con sabiduría y discernimiento. Guía mis pasos y llévame por senderos de rectitud. Concédeme discernimiento para reconocer cualquier peligro potencial o influencia dañina que pueda cruzar mi camino. Dame la fuerza para mantenerme firme en mi fe y resistir los ataques del enemigo. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad y protección. Confío en tu amor inquebrantable, y sé que siempre estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.